Bueno, nosotros somos los titulares de Perficor, que es la razón social dueña del Centro del Peinador, empresa líder en Córdoba de la venta de productos de belleza profesional, tanto para peluquerías como centros de estética. Somos una empresa familiar fundada por Félix Levy hace 50 años en el mercado de Córdoba. Uno de los hitos que tuvimos como empresa fue que hace 30 años decidimos cambiar de... Dentro del mismo rubro decidimos girar al nicho de lo que es venta de productos de belleza a profesionales. Así que bueno, en base a eso hemos decidido hace 30 años, como política de la empresa y como una de las fortalezas de la empresa, llamamos por así decir el hiper de la belleza en Córdoba, en donde en un mismo lugar, que empezamos en un local muy chiquito, que es Félix en un local muy chiquito, hoy ya tenemos más de mil metros cubiertos, son seis locales en uno, en donde abarcamos todo, la belleza de venta de productos para peluquerías, centros de estética, uñas, pelucas, que tenemos todo para el profesional en un solo lugar, en el stock, en cantidad. Venimos creciendo muy bien, tanto en tienda entera como en facturación, y cada vez estamos analizando un poquito más de metros para seguir dando muy buena atención. Venimos de cumplir ahora con la belleza, es una de las ferias que somos dueños de una parte de ferias con el centro del pintador, de una feria a nivel nacional, que se hace en el centro del país, una vez al año, que culpina a todos los que son las empresas de la Argentina y del exterior. Como planes de, como empresa futuro, tenemos, gracias a nuestro desarrollo que venimos teniendo, hay grandes jugadores de Buenos Aires y del interior, que nos están buscando para hacer alianza estratégica o adquisición para desarrollar la marca esta del centro del pintador, que está tan bien impuesta entre los profesionales, para desarrollar este concepto de negocio, o este nombre de negocio a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!